informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Hola, 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 qué tal, buenas noches, cómo andan, bienvenidos a un nuevo programa de Icos del Rojo en este día lunes 17 de abril, 22 horas en la República Argentina. Empezamos una nueva semana, un poco más distendidos, podríamos decir, con mucho sí para hablar, como siempre, después de lo que fue una semana verdaderamente movida para el mundo independiente, de lo que fue tanto en lo deportivo como en lo institucional. Pasó el domingo, pasó el domingo de Clásico, pasó el partido contra Racing y dentro de todo podríamos decir que dejó una buena mirada el debut de Ricardo Sieninski como técnico de Independiente. En un partido que fue trabado, que el público jugó su partido aparte y con un apoyo verdaderamente importante, necesario para la banca del entrenador en su primer partido, como decíamos, y que respondió de excelentísima manera. Y si vamos ya en análisis del juego, que ya de a poquito vamos a entrar, el equipo de alguna manera creo que algo le dejó. Al hincha, al socio que se acercó al Libertadores de América, completamente repleto, y que terminó con un empate, sí, con un punto. Si hay algo negativo en esto, es que sigue sin sumar de A3 Independiente, que todavía no gana su primer partido de local, pero por lo menos alguna luz al final del túnel. Por lo menos en lo deportivo aparece con Ricardo Sieninski, teniendo en cuenta que tuvo dos entrenamientos, tuvo pocos días, casi nada, de preparación para su debut en lo que fue la semana ajetreada, como fue la anterior. Así que aquí estamos para analizar todo lo sucedido, para analizar todo lo que puede pasar, porque se viene un partido difícil. El más difícil que podríamos tener en esta seguidilla, que tanto habíamos hablado en la previa, creo que sí, porque se viene el partido contra el puntero del campeonato, se viene el partido contra River, un River que juega bien, que encima va a ser local, y que va a ser una tarea muy, pero muy difícil para Independiente, pero veremos que encabina hacia el día domingo, donde en Ecos del Rojo vamos a transmitir el partido, y en donde River, como tiene copa en el medio, algo tendríamos que sacar de eso. Así que la bienvenida para todos, y los invitamos a que se queden a esta transmisión de Ecos del Rojo. A mi izquierda, los saludo. Buenas noches, ¿cómo anda Darío Gargiulo? El placer de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A todo el equipo, y a toda la gente que nos está escuchando, y mirando del otro lado. ¿Cómo, qué sensaciones te dejó el partido del domingo? ¿Qué sensaciones? No estuviste en la cancha este domingo, no pudiste ir, pero... Cábalas. Atento, ¿no? Cábalas. ¿Ah, sí? ¿Va por ahí? Sí, preferí no ir, pero bueno, se ve que tampoco nos alcanza con no ir. Sí, bueno. La verdad es que, siendo una persona positiva, yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno. A ver, en el contexto que veníamos, yo lo veo como positivo. Después dirá el tiempo para qué estamos con este técnico, si nos puede gustar o no. Hoy, como dijiste vos, bien dicho, en dos prácticas, más que la parte psicológica que puede haber trabajado, un poquito de pelota parada, un poquito, no mucho. La verdad que le cambió la cara, hubo actitud, se puede ganar o perder, pero lo que no se puede negociar es la actitud. Y la actitud la tuvieron, se jugó bien, no nos arrasaron como todos pensábamos que en la previa nos iban a arrasar, no nos arrasaron. Y bueno, la parte positiva es que muchos jugadores levantaron, la semana pasada el puntaje más alto fue 3. Creo que el puntaje más bajo fue arriba de 3 este partido, que lamentablemente fue el de este chico. Pero bueno, ¿qué le vamos a castigar a un chico que... Habla de Nicolás Vallejo. Y Nicolás Vallejo en este contexto puede jugar, pero en otro momento entraría de a ratos. Pero hoy lo necesitas, porque es el único atrevido que tenemos. Guido Colunga, ¿cómo anda? Buenas noches. Señores, buenas noches para todos. Julio y Darío, Marcos acá en la mesa. Concuerdo, concuerdo en mucho lo que dicen, es un avance claramente positivo desde lo actitudinal. Institucional, bueno, vamos a dejarlo de lado, ya sabemos las cosas que están pasando, pero en cuanto a lo futbolístico, deportivo, por supuesto que es un cambio totalmente positivo desde lo actitudinal. Desde el juego, no, a ver, no brilló, no vamos a decir la realidad, pero por lo menos se ilvanaron jugadas de peligro. A ver, muchachos, se dieron dos pases seguidos por lo menos, que era algo que hasta la semana pasada no pasaba, y literalmente. Racing no nos arrasó para nada, y el ganador moral incluso termina siendo independiente. Me parece que fue un poquito más por momentos, si bien arrancó, me parece que un poco flejito los primeros diez minutos, donde Racing quería poner las condiciones. Luego Independiente se adelantó, entendió que no era un cuco para temer Racing, por lo menos en el partido de ayer. Hizo bien las cosas, encontró con un gol temprano, un golazo, la parte de Cauterucho temprano, y luego, bueno, ya sabemos lo que pasó con el tema del penal que ya vamos a estar hablando. Y sí, concuerdo mucho lo que dice Darío Vallejo, ayer creo que fue el más flojito de todos, sin lugar a dudas, nunca pudo hacer pie en el terreno de juego. Me sorprendió muchísimo Cuero. Cuero, no, a ver, Cauterucho... Por fin lo debimos jugar. Por fin lo debimos jugar, por supuesto, pero Cauterucho sabíamos que podía dar más. Ahora me sorprendió totalmente lo de Cuero, ¿no? En este nivel Cuero me parece que es determinante en este equipo, sin dudas. Y venía de rendir también contra Central. Sí, entró muy buenos minutos. Entró unos minutos, también lo hizo bien, fue de lo mejorcito, pero ayer me sorprendió completamente. Está claro que no está para jugar todo el partido, todavía le falta. De hecho, los últimos cinco o diez minutos del primer tiempo se nos notaba cansado. Y los veinte que jugó del segundo tiempo aproximadamente fueron de regalo porque estaba cansado. Pero en este nivel, Cuero, en este nivel, y con una mejor forma física, claramente puede rendir. Marcos, buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando. Sí, bueno, muchas sensaciones después del Clásico. Ya era un Clásico que venía con mucha pica de antes. Muchos hablados en la semana. Sí, muchos quilombos. Mucho sucedido. Se potencia día a día. Muchos cambios también. Totalmente. Y bueno, se esperaba, quizás mucha gente esperaba que Racing ganara fácil. Independiente puso todo, la gente puso todo. Y bueno, también Vallejo tuvo esos errores en el partido. Muchos jugadores levantaron mucho. También quiero mencionarlo a tanto Jiménez como a Costa. Los dos me parece que tuvieron un gran partido. Bueno, Jiménez no venía sumando muchos minutos igual. Siempre que entraba rendía, pero esta vez fue muy tremendo. Me dio la sensación a mí que siempre termina opacado por Cautelucho. Primero por la diferencia de edad, por la diferencia que generan los dos en la actualidad para Independiente. Termina siendo mucho más productivo la incorporación de Cautelucho que la de Jiménez. Está un poco más relegado, claro, Jiménez. En esta primera fecha. Y bueno, dentro de todo, mostró cosas buenas. De a poco creo que tiene que encontrar su lugar en el equipo, Jiménez. Me da esa sensación a mí. Pero bueno, lo que demuestra es que los dos pueden jugar muy bien juntos también. Los dos arriba, quizás uno tiene más movilidad y el otro es más de referencia, más de área. De hecho, en el gol se abre Jiménez y se la tira Cautelucho que estaba esperando. Con una gran asistencia. Una gran asistencia. Una buena jugada de cuero por derecho. Levantó la cabeza, lo vio, lo buscó y lo encontró. Y también muy bien Cautelucho yendo para atrás, dejando el espacio. Que Jiménez también lo encuentre ahí. No vamos a descubrir nada. Un gran goleador con una edad que realmente no tiene que... 36 años recién cumplidos, cumplió el viernes. No le pidamos que vaya a cascotearse como le estábamos pidiendo estos partidos, que era ir al choque contra los centrales. En esa va a perder. Yo creo que a este puesto le cabe mejor. Y el otro chico Jiménez, aportando, estando cerca de él, me parece que lo va a asistir bastante bien. Ahora, lo que ustedes recién decían, ¿no? De cuero. Qué bien que andaría si entrenara un poquitito más, ¿no? Bajar unos kilitos. Sí, además de eso, que la gente encima también, saludos para Jorge, que dice exactamente eso que vos replicás, Darío. Lo de cuero es que no lo vimos, que dio la sensación que llegó lesionado. Daniel Martínez hizo mucho engapí en eso, en cómo cuero había pasado la revisión médica, cuando con escasos minutos ya se había lesionado y de gravedad. A mí me tocó ir en varios entrenamientos a Villa Domínico y cuero, veía la recuperación de cuero y era el trotecito casi caminar. Ayrton Costa, que se había lesionado el fin de semana, corría el triple de rápido que cuero, que ya venía con una recuperación de más de dos semanas. Entonces estaba muy mal físicamente cuero y se lo vio más flaco el día domingo y se lo vio bien, fue partícipe activo del primer gol, Guido. No, no, que tiene una calidad y una velocidad que los demás no tienen, es real. Yo creo que también me parece que podría complementarse muy bien con Juanito Casares, lo que pasa que me parece que Juanito Casares es extradeportivo el problema. Igual yo no lo veía para el partido de ayer, era un partido donde había que tener sangre caliente, había que meter, yo no lo veía para el partido de ayer. Bueno, está bien, pero ¿por qué no juega a Casares con ganas? ¿A quién sacabas ayer? ¿Por qué no juega a Casares con ganas? Ah, es una pregunta del millón. Ah, bueno. Y bueno. Bueno, lo cierto es que después creo que es algo que obviamente vamos a tocar que es inevitable, porque es algo que refleja en el resultado, que es lo que fue el polémico penal sí, penal no, penal cobrado por el árbitro, muy bien ejecutado por el futbolista de Arras y Matías Rojas. Sí, un golazo, un golazo. Sí, sí, le acabó en el ángulo inatajable para Rey, que encima ha divinorado. Son penales que no se pueden atajar directamente. Sí, pero acá la polémica no estaba sino en eso, sino en que si era tiro libre o si era penal, la falta era clara, eso creo que todos vamos a estar de acuerdo que era falta sonza de Nicolás Vallejo. La falta es inapelable, Juli, sí. Que es falta en sí, es inapelable. Ahora el tema de la posición, empieza a pujarlo de afuera, cae adentro. También está la duda si es roja o si es amarilla. Claro, porque si cobraba el tiro libre tenía que ser roja porque era último hombre. Por lo que dice el reglamento, igual tiene que terminar siendo amarilla. Me parece que Valle está un poquito más atrás de él. No, pero por el reglamento, antes si es que eras el último hombre, era roja. Ahora se tienen que cumplir más condiciones, además de si es el último hombre, que en este caso no tiene el control de la pelota, entonces no termina siendo roja. Pero si no, tendría que haberlo echado también. Y algo que se vivió, algo que obviamente fue notorio para todos nosotros desde el estadio y demás, que los jugadores en el cobro del árbitro de Falcón Pérez no se dan cuenta, es más, ni protestan, lo vieron en el vestuario, lo vieron en el tretiempo, al igual que la gente. A mí, yo no recuerdo haberlo visto antes ni en el Libertadores ni en otra cancha, Darío, quizás vos sí, salen los jugadores al segundo tiempo y lo apretan al árbitro. Sí, no está mal, yo también lo haría, a ver. Para que sienta la presión, creo que fue por eso. Siempre nos hemos quejado que los jugadores independientes no hablaban. Bueno, vieron que hubo un cambio. Fueron todos. Fueron todos. Para mí está perfecto, coincido con Darío con lo que hicieron, lo mandaron al enfrente en cuestión, como de serlo dejaron en evidencia, y bien decías, nosotros nos quejábamos que somos tiernitos, que no nos quejábamos, que somos tibios. Ayer lo hicieron y la verdad que me parece perfecto. Obviamente que protestando en cuestión no ganas nada porque no puede volver atrás su decisión, pero de todas formas es meterlo en el horno como diciendo que gasté en evidencia. Igual, ¿qué está pasando con el arbitraje? Porque cada vez viene peor, no solo este partido. Eso es lo que pasa. Esta fecha es, que yo recuerde, la fecha con más errores arbitrales en la historia. Todos los partidos, casi todos los partidos con errores arbitrales. Recién hace un par de horas, Herrera, que estaba en el bar. Es más responsable que ya el Falcón Pérez, por lo menos para mí. Sí, sí, tal cual. Dirigiendo Banfield Central Córdoba cobra un penal que, por lo menos para mí, no es. El primer penal, una supuesta falta a Juan Bizanz. Ahora, que son malos, no tengo duda. De que a veces te favorecen y a veces te desfavorecen, tampoco tengo duda. Ahora, lo que sí tengo bien claro es que hace muchos clásicos que siempre los penales son para el mismo lado. La bajada de línea, ¿no? ¿Estás hablando? Sí, yo hoy lo escuchaba en un reportaje al presidente de ellos y decir que siempre son para el mismo lado. Claro que sí se pueden equivocar, son humanos, lo mismo que escuché al referí. Es verdad. Sí, yo también lo escuché. Pero la realidad es que siempre se equivocan para el mismo lado. Y últimamente, a ver, el otro día contra Estudiante, contra Mastrangelo. Mastrangelo, ¿cuántas veces ganó Independiente desde que nos dirigió? Dos veces. Bueno, Mastrangelo, justo que lo nombrás. Bueno. El partido de ayer, horrible el arbitraje de Mastrangelo. Sí, está bien, pero siempre que dirige Independiente, pierde. Está bien, pero a ver, Darío, me decís declaraciones de gente llegada de Racing, sea jugadores, dirigentes, lo que sea. ¿Y qué te van a defender? No, está bien. A ver, a ver, a ver, lo mismo que referí. Me equivoqué, me equivoqué, soy humano, se acabó, listo, se terminó la charla. A ver, hace falta que justifiquen todo lo injustificable. No, y encima hoy salieron tantos, salió Falcón Pérez como Beligó, encargado de los árbitros hablar por los medios y demás, justificando, entendiendo la postura de por qué Herrera, que no salió a hablar obviamente, decide no llamar al árbitro, que es el principal responsable, por eso lo decimos. Y bueno, ahí quedó la ponémica y después, muchachos, muy poco de Racing. Nada, la verdad que nada. Para mí la figura del partido es a Ayrton Costa porque lo controló perfecto a Matías Rojas, no lo dejó jugar. De hecho, Matías Rojas, fíjate que en las que se retrasa estuvo muy impreciso atrás, en varias ocasiones quiso usar pases fáciles cambiando de frente, la tiraba afuera directamente. Costa lo apretó todo el partido, no lo dejó jugar. Hubo una jugada sola en el primer tiempo que recuerda una triangulación por derecha, por el medio que la termina definiendo Gómez con el pie abierto y se va a la popular. Cerca igualmente, no es que pase. Era un golazo, que la deja pasar un delantero. Sí, la única que recuerda una jugada buena colectiva Racing que Independiente quedó sin saber qué hacer para la defensa. Pero salvo por esa acción aislada, digo aislada porque no repitió en el partido Racing. Y el córner también. Sí, algo que a Independiente le cuesta hacer. Es pelota parada y hay una golea también de Maxi Romero que tapó muy bien Rey, pero bueno, es una jugada de un centro por tirarlo simplemente. Pero llegó mucho más Independiente. Jugadas así como decías vos, de juego asociado, tenemos solamente esa que la verdad que le salió bastante bien igual. Bueno, sí, en lo futbolístico hay cosas rescatables, cosas que obviamente quedan decenas para corregir. Por ejemplo, hay toda responsabilidad en Vallejo, sí, pero la pelota que atraviesa desde el medio hasta la posición de la media luna, borde de área, no tiene que pasar más. Esa pelota con un doble 5. Hoy lo hablábamos con Fabián, no tiene que estar ahí Vallejo. Ese es el problema. Primero que no sabe marcar y segundo, no tiene altura. Y tercero, no tiene que estar ahí porque es delantero. Puede retroceder hasta la mitad del campo, tres cuartos, pero no en el área. Igual yo entiendo que lo siga Mura porque es el que tiene que marcar él. Y si es que se le escapa al lateral y no está en esa posición y tiene que bajar... Si mirás bien la jugada detenidamente, estábamos desequilibrados. No, sí, pero tiene que estar primero en principal, obviamente, lateral izquierdo, excepto en costa. Sabemos que hace toda la banda, sube baja, quedó mal parado igualmente. Después, si no va a es, que tampoco estaba en esas jugadas, estaban todos muy para el costado derecho de la bocchini. Para el lado que tiran el centro, claro. Y cambia la jugada el futbolista de Racing, le da la asistencia al que recibe el penal. Y eso son cuestiones que, bueno, imagino que Sielinski, obviamente, tendrá en cuenta que no tuvo tiempo. Esos movimientos los van a tener que ir corrigiendo. A ver, como dijiste vos y Juli, en dos charlas, porque no fueron más que dos charlas. A ver, ¿qué probó? Un día un equipo y otro ratito otro equipo. Recordemos, lo presentan el día jueves, Libertadores de América, a la tarde, a eso de las cinco y media. Y tiene un entrenamiento que es el segundo entrenamiento del día, que lo dirige en el Libertadores de América. A puertas cerradas, de hecho, sí. Obviamente, y le queda un entrenamiento del viernes, lo último que preparas el sábado, que no tenés que tener una exigencia alta el sábado, que es el día previo al partido, para que nadie se te lesione, tampoco le sobra mucho, independiente, para riegar lo mismo. Y ya tenés el partido con esas características, que ya sabíamos. Así que yo no le daría responsabilidad en lo que vimos malo del equipo a Sielinski, por el hecho que casi no tuvo tiempo de percibirlo, diría. Pero bueno, es algo que... Pero se notó un cambio rotundo. En lo actitudinal, ya cambiar en lo actitudinal, te cambia un poco lo que vemos nosotros desde el estadio, lo que ve la gente, lo que ve el hincha, lo que ve el socio, y se notó claramente, Marcos. Sí, yo, aparte de una cosa que sumaría, es que se notaba que funcionaba distinto el equipo. Quizás antes, por ejemplo, un error que yo varios programas marqué, para mí Cauterucho no puede jugar solo de 9. Él solo necesita a alguien que lo acompañe, para que tenga más movilidad y pueda recibir más él. Porque si es que él está como 9 de área solo, no le va a llegar la pelota nunca, porque no hay forma de que le llegue. Justamente el gol termina recibiendo un pase del otro 9, que es el 9 que va para afuera. De hecho, lo que marcaba Marcos, cuando vos dejaste a Cauterucho como 9 de área, lo mandaste a fajarse con los tres centrales de estudiantes y nunca ganó una pelota, lógicamente. Era lógico, nunca iba a pasar. Y también los partidos anteriores, todas las veces hablábamos lo mismo. Cauterucho solo de 9, que le tiras un pelotazo. Bueno, si vieron la reserva, jugaba de la misma manera. De hecho, fue transmisión de Ecos, ¿no? Sí, sí. Y Sebastián Saico, que estaba comentando junto a Guido en ese momento, me hacía buena mención a Seba, que le mando un saludo también escuchando, es que los errores que aparecen en reserva son los que veremos replicados, por ejemplo, contra Defensa y Justicia, por ejemplo, contra Instituto, fue derrota de Independiente. Bueno, de hecho, el gol de Racing es un error grosero en salida. Justamente, por eso lo digo. Entonces, es algo que tiene que tener una reestructuración y un equipo en donde... Para mí la figura de este equipo, no solo en el partido contra Racing, obviamente el podio es entre Cauterucho y Costa, yo me quedo con Cauterucho, me gusta en lo personal cómo juega y desde el primer minuto que lleva Independiente. Es que algo va a haber que terminar de ensamblar, de engranar, de activar el rodaje, cuando en tu equipo el jugador más viejo, el jugador más grande... Más veterano, sí. El más veterano es el protagonista, es tu figura, es el que resalta entre los jóvenes. Aparte, ayer se mandó un par de piques que yo dije, mirá que aguante que tiene en serio. Y hablando de eso, sacando a Vallejo, que coincidimos por el error y que no tuvo mucha trascendencia tampoco en la ofensiva, fue lo más flojo. ¿Cuál fue otro de los más flojos para vos, para ustedes? A ver, yo no me lo corregían, pero para mí Mulet, a mí no me convenció Mulet igual. A mí sí me gustó Mulet, de hecho no esperaba nada de Mulet y porque bueno... Y bueno, lo mínimo que haga va a ser posible. Bueno, Marconi también venía muy mal y este partido de los jugadores... A mí Marconi no me gustó. Pero mejoró mucho con respecto a los otros partidos. Por esto, el doble 5 en sí me parece que estuvo impreciso por ahí en los pases, trasladaron de más a veces, pero en la marca me parece que estuvieron correctos. Mucho más agarridos que antes, muchísimo. Se necesita mejorar esa posición del terreno de juego indiscutiblemente. Yo igual me quedo con Ortiz. Entró bien, alguien que entró mal fue el Chaco Martínez. Tuvo jugadas para definir el partido. Para mí no entra mal, pero tiene esa jugada, Juli. Eso falta de confianza, los chicos... Y no fue una sola. ¿Cuánto hace que no juega el Chaco Martínez? Hace rato con Estiletano directamente... Lo traía por un ratito. Sí, entró en el partido contra Bolívar, por Copa Argentina, escasos minutos cuando un resultado ya definido. Con Estudiante un ratito, perdiendo el partido, con un nerviosismo barra... Hoy todo es nerviosismo, independiente. Por eso, este pequeño... Encanto, digamos, ¿no? Porque ahora todo el mundo se enamoró de Szilinski. A ver, estamos todos contentos, le cambió la cara, pero bueno, no olvidemos que son los primeros ratitos, el envión contra el archirrival, ahora hay que sostenerlo, hay que seguir evolucionando y mejorando el equipo. Y se viene el rival más duro, claro. No, ahora se viene un partido difícil contra River y después empezar a tener que ganar. Se aflojan las cosas después, ¿eh? No, porque claro, cuando vos empezás a jugar bien y a notar que lo que te dice el técnico se cumple y que al de al lado se la das y te la devuelve, todo mejora. Y para los chicos se les hace más fácil. Hoy en este contexto los chicos no te salvan. Entran nerviosos el estadio enseguida. Ayer, por lo menos yo lo que vi de la televisión, escuché un apoyo total de la gente. Eso necesita Independiente. Eso es lo que necesita Independiente. No podemos estar puteando a los 10 minutos. A ver, nadie nos va contentos a casa cuando el equipo no juega bien. Pero a ver, ¿de qué sirve putear a los jugadores mientras juegan? Putealo cuando termina. Lo que hay está en cancha, listo. Es lo mejor que tenemos. ¿Es lo mejor que tenemos lo que vimos contra Racing? ¿En cuánto juego? ¿En cuánto nombres? ¿El parado? En todo, en todo sentido. Perdona, Juli. Yo me refiero a que es lo mejor que tenemos cuando están jugando. En el plantel, sí, obvio, obvio. Están jugando estos 11, es lo mejor que tenemos. Sí, sí, sí. Después sí empezamos a pedir los que están afuera. Y, viste, después pasa que entran y hacen lo mismo porque... No, no, no hay mucho, no hay recambio. No es un equipo extenso. No, de hecho, vos fíjate, veía el banco ayer de mitad de cancha para adelante. Tenías Sarrafiore, Brelchaco Martínez, Hidalgo que había jugado 48 horas en Clásico de Reserva. Y nada más. Y terminó entrando Hidalgo y el Chaco Martínez. Y que Autelucho jugando los 90 minutos, cuando sabemos que no está para los 90 minutos, pero bueno, era lo que había. Es lo que hay, claro. Y mucho más que eso no podías hacer teniendo en cuenta a ese referente y demás. Pero iba al minuto 86, corriendo Autelucho, me sorprendió. Por eso creo que Zieninski no lo saca, porque si no lo hubiese sacado por Hidalgo tranquilamente y estaba Jiménez que podía aguantar los 90. De hecho sale Matías Jiménez, claro, eso te iba a decir. Bueno, cuestiones que a mí me da la sensación que es un camino que de a poco se empieza a caminar. Si hay un buen puntapié, no lo veo mal que haya sido este partido. Porque Racing no hizo mucho para empatarlo y lo termina empatando. Independiente quiso ganar el partido hasta el final. No lo pudo ganar, no, no le alcanzó. Eso creo que está claro y lo entendemos. Pero con eso que decíamos, con el empuje, con la bisagra que aparece, con el nuevo entrenador, que deja una buena imagen, por lo que ya explicamos, es un buen puntapié para empezar a caminar y empezar a sumar, que es lo importante, sumar de tres puntos. Creo que los objetivos a corto plazo son los principales. Obviamente no tenemos que dejar de tener en cuenta en lo institucional, que día a día alguna noticia siempre va a seguir apareciendo, Darío. Pero bueno, de alguna manera se tiene que empezar a salir del fondo. Lo que yo creo que no tenemos que mirar el árbol, sino que tenemos que mirar el bosque. Que no nos confundamos. Cuando la gente decía, somos deportivos empate, y a veces por ahí el equipo está nada más que para empatar. Lo que no tenés que perder, los partidos que no tenés que perder, por ejemplo. Como el que vas ganando 2-0. Claro, ese no lo podés empatar. O perder con Platense, o empatar contra Colón, que lo estaba controlado. Bueno, eso es lo que hay que mejorar. Ahora, si miramos la parte negativa, íbamos a ser el último en la tabla. Hoy, después de River, porque todos daban por hecho que íbamos a perder los dos partidos. Si miramos la tabla hoy, nos asustamos, porque retrocedimos puestos. Pero bueno, por eso vuelvo a repetir, no miremos el árbol, miremos el bosque. Si esto arranca, la parte positiva fue que jugó bastante mejor. Los jugadores más o menos en ensamblar. Tuvo actitud. Tuvo actitud. Si arrancamos, y bueno, con River podés perder, una de las posibilidades es esa, y de caer más en la tabla. No nos volvamos locos, porque seguramente después viene Belgrano, que es duro, un rival duro. Pero bueno, ya empiezan los partidos, digamos que tenemos que empezar a ganar. Pero lo que no tenemos que perder, lo que no tenemos que perder, porque no tenemos que dejar de sumar, porque los otros también van a hacer malas campañas. Bueno, pero si es que se pierde con River, que es algo que puede llegar a pasar, que no sirven a los jugadores en el minuto 5 contra Belgrano, porque viste, es pedir mucho ya. Y así como nosotros nos expresamos, los invitamos al oyente y al que nos está viendo a través de Cosel Rojo en YouTube, que también pueda dar su opinión, se pueda expresar. Saludos para Lucía Novera, para Maximiliano Vázquez, que nos saluda desde Zárate. Patricia Díaz también, que nos saluda. Nuestro compañero Sebasaico, también prendido. Para Jorge Biascaglini, que dice buenas noches muchachos, el saludo para él. Dice, jugaron bien Barreto, Costa, Marconi, Jiménez, Cautelucho. Bueno, igual me gustó, como jugó, dice también el saludo para el usuario Vamos Orgo, para todos los que están prendidos, para Roberto, Cristian Delgado, que dice Jiménez Rojas, siempre titular. Así que bueno, si querés dejar un mensaje, obviamente te vamos a leer. Saludos para Cristian. Alejandro, que dice buenas noches muchachos, buenas noches a toda la diablada ahí presente, que obviamente tiene la posibilidad de expresarse, de dar su opinión y obviamente de hacernos alguna pregunta o poner en pie alguna cuestión para que empecemos a debatir y desglosar. Lo cierto es que bueno, vamos a tener transmisión en Ecos del Rojo, no solo el día domingo, donde 20-30, ¿no? Guido juega en el Monumental Independiente. Exactamente, en el Monumental 20-30 horas, va a ser transmisión también de Independiente. Ecos del Rojo, perdón. Sí señor, de Independiente obviamente en Ecos del Rojo. Los invitamos también, se levanta temprano, imagino, el sábado, Darío. Sí, claro. 11 de la mañana, veremos, todavía me lo dirán si es que no estoy atalto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Libertadores de América, o en el predio de Villa Dominico, vamos a estar con la transmisión en vivo del partido con imágenes, para que lo puedan ver, como lo estuvimos en el partido con Racing. El partido de Independiente River, partido también clásico, otra vez segundo consecutivo de Reserva, así que vamos a llevarles el partido también con la imagen, para que lo puedan ver el sábado a las 11 de la mañana. Así que los invitamos a todos los que se van sumando, que puedan quedarse. Claramente, ojalá, esperamos que sean el Libertadores, ¿no? Así que la transmisión queda aún mejor. Sí señor, mientras tanto, sigo saludando a Cristian, sigo saludando a todos los que se van sumando. Y les comentamos antes de irnos a la tanda, porque ya nos estamos acercando ahora, que ya se fue una camiseta, se fue el viernes, y tenemos en sorteo otra más, otra camiseta, que se va a estar sorteando el 12 de mayo. La camiseta roja, tienen que mandar un WhatsApp al 11 39 27 14 14, nombre, apellido, los últimos tres del DNI, ya vino a retirar la esposa del ganador, nos encontramos con ella en Libertadores de América, en la puerta de nuestra cabina, le entregamos la camiseta. Y ahora puede otro, ganar la camiseta, mandando un WhatsApp al 11 39 27 14 14, ahí lo están viendo en pantalla, el saludo para Mariano que está en la operación de video, con este sorteo que se va a dar, así que, bueno, si quieren ganarse la camiseta. Los anotados anteriormente siguen participando. Sí señor, decimos, los que participaron para el primer sorteo participarán también para el segundo, no hace falta que se noten de vuelta. Nos vamos escuchando, que me tocó relatar el gol de Cauterucho, nos pegamos con la tanda y volvemos con más Ecos del Rojo. Va por la derecha, pasó entre dos, bien cuero, se la lleva Jiménez, pincha al centro, puede ser buena Cauterucho, me diga Luna, pegale tío, gol, caute, caute, gol, caute, gol, siempre, siempre caute, gol, 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 gol Vamos la radio, somos tu voz Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live ElectroCred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11 5919 4709 Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme, Almeida 2636 San Martín 4759 2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías En capital, Gran Buenos Aires e interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 155-021-3694 Levas TR Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías zonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores TG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita Venía Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11-5053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chitalanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada La Nuz Osvaldo Itria Eijo Productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de escalada Teléfono 114421-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido Tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo Mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4236-1648 O 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Estándar de competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villa Bosch 3 de Febrero, Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Volvemos Ecos del Rojo en el aire Veo la hora 22 y 35 36 Aquí viendo un poco en el estudio Estamos viendo Racing de Córdoba con Chacarita 1 a 0 gana Racing de Córdoba Un lindo partido De vuelta Recién terminamos de ver Atlántida También con Tristan Suárez Lindos partidos Ahí en el Nacional En el fútbol argentino Varios partidos de primera También que hubo No, Marcos En esta noche Estaba jugando Lanús Sí, está jugando ahora mismo Lanús 4 a 3 Va ganando visitante en el primer tiempo En Mendoza En Mendoza Tremendo partido que hay En una liga profesional Ya no vamos a meter en la data que tienen Pero antes de eso Una liga profesional Que lo escucho mucho A Diego Rico Daniel Martínez En los comentarios atentamente Decir lo mismo siempre Y coincido plenamente Y por eso lo voy a repetir Que con muy poco Darío Con muy poco Puedes pelear el campeonato Salir del fondo Pasar la mitad de tabla Es increíble Rosario Central Ganando 3 partidos seguidos Te acomodás Rosario Central el otro día Mirá que viejo Nos quedó el análisis Porque tuvimos 2 partidos en el medio No tenía nada Rosario Central Y era el tercer Con la victoria contra Independiente Fue Quedó tercero Y Independiente Estuvo a nada de empatarlo Le metió Le metió a Olco Subinqui Y van 1-0 Recién Acaba de empezar Bueno Juli Estudiante de La Plata Nos ganó nosotros Y le ganó a Bosca Y estaba Atrás nuestro 3 fechas atrás O sea Que poquito Que tienen los demás También A eso justamente Excepto Me parece que A ver Recuerdo que De alguien lo escuché Y compartí completamente River da la sensación Que juega otro torneo De San Lorenzo Para abajo Están los Más terrenales Y creo que Que es así Porque San Lorenzo Que es el segundo Tampoco tiene Un muy buen fútbol Ayer no lo pudo ganar A Talleres San Lorenzo está ordenado Mínimamente Desde el técnico Claro veo Lo que hace San Lorenzo Sí, sí Pero con lo mínimo Se refiere a Plantelli Claro Y como juega también Juega muy bien Al contragolpe Igual quiero decir que San Lorenzo Le puede ganar a cualquiera Que es el segundo Y cualquiera Creo que le puede ganar A San Lorenzo Por ejemplo San Lorenzo No le puede ganar Independiente En el peor momento Sabes que Lo de San Lorenzo Es que Defensivamente Están muy bien parados Tienen una línea De cinco atrás Que es muy difícil De parar Sabe que tiene poco Igual para mí No tiene poco Y hablando de defensa Es el esquema táctico Es algo que Dentro de todo Estuvo acomodado En situaciones Que antes quedaba Desacomodado Independiente Nombraban a Barreto En el chat Fue verdaderamente Bueno lo de Barreto Ibaes Que se acomodaron A la situación Guido Aparte de lo que Criticamos Que no están bien Hablando futbolísticamente Que es lo que Denomina Barreto Ibaes En el último tiempo Hacer faltas Sonsas Evitables Y cerca del área Eso pasa cuando En el medio campo No para nadie Acordate Contra estudiantes Hacer el gol Bueno Hacer el gol Independiente En realidad Hacer el gol En contra de estudiantes La siguiente jugada Sale Barreto lejos Comete la falta Y de ahí deriva Esa infracción En el centro Y posterior gol De Zahir Romero Lo que quería ir Con el partido Contra Racing Es que Enfrente tenías Un tipo Un paraguayo Que le pega Muy bien a la pelota Como lo es Matías Rojas Que Tiro libre Lo mostró en el penal Tiro libre Aunque sea de 30 metros Le pega al arco Y le pega bien Y la media distancia También es recorrido Nosotros en el plantel No tenemos un jugador De esa característica Ni de esa calidad En casi todo el torneo No hay igual Claro Y a lo que quería ir Es que El día de ayer Casi inicia Cometieron infracciones No solo en el borde Del área Sino un poquito más También Una sola vez Un partido justamente Roja de tiro libre Que fue como a 30 metros Que la controló Rey sin problemas Y yo en la previa Tenía mucho miedo de eso Decir Va a salir Barreto Lo va a empujar Va a salir Baez Lo va a empujar Va a ser una falta Sonza a 20 metros Va a venir el paraguayo Te va a hacer un golazo Me preocupaba mucho Eso en la semana Y por suerte No lo vi Y incluso Cumplió la defensa Y me sorprendió Defensivamente Independiente Con cumplir En este contexto Alcanza hoy Sí, sí Re contra positivo Y hablando de la defensa Vamos a tener una baja Importantísima Sensible A un nivel altísimo Que es La de Ayrton Costa Que llegó Con la amarilla de ser Llegó a la quinta Y no juega justamente Contra River Que es uno de los partidos Que se lo necesitaba El resultado derecho de River Casco ¿No? La subida Depende Si es que juega Si es que juega Casco Por izquierda Ponen a Herrera Por derecha Y si no juegan Zodíaz por izquierda Casco por derecha Claro, porque manejo Los dos perfiles Casco Ese era un detalle Posiblemente juegue Casco Bueno, sí, sí Preferiría Si hay preferencia Para Independiente Que juegue Herrera Y el extremo Por la derecha De River Es Beltrán, ¿no? Puede ser No, Beltrán no sé Pero puede ser cualquiera Puede ser Solari Que fue el último partido Si no puede ser Capaz Beltrán Tirado por la derecha Si no te puede De vez en cuando Te juega Simón Si no te juega Paradela Si no te juega Capaz Vuelve Damián Pérez Por la derecha ¿Cuándo juega River Por Copa? El jueves ¿Cuánta variante Que tiene River Nombra Marcos Este, el otro, el otro Nosotros tenemos Una variante Y ahí se terminó Por encima ¿Y qué más juega Por Ayrton Costa? Y creemos que Damián Pérez Como reemplazante natural Claramente Y sumó varios minutos Cuando Fue el que lo reemplazó Cuando Ayrton Costa Hace un mes se lesionó Y el reemplazante De Damián Pérez Va a ser el Chico Quiroga Imaginábamos Para mí Está cantadísimo Que no jugó mal Contra Racing En el partido de reserva No, no jugó mal Es verdad Muy bien jugó Jugó muy bien Tenés razón Muy bien jugó Y hay uno que quedó Marcado Por el error en la reserva Que es Martínez Martínez El número 5 Había tenido un primer tiempo Impecable Impecable Bueno, a ver Recibió un pase Exigido en realidad La culpa no es de él del todo Porque recibió el pase Y está rodeado entre el 4 Es el que se manda a la macana Es el que queda como señalado Le regala la pelota El hombre de Racing Había tenido un primer tiempo Impecable Justamente Creo que Sielinski Va a tener la tarea De mirar Los va a conocer un poquito más Importantemente para abajo Porque Ojo que Sielinski a River Ya varias veces lo bajó Sí El torneo ¿Por qué no? Que con Atlético Tucumán ¿Por qué no? Es fútbol River tenía que No ganar Para que sea la campeón Boca Lo empata El Atlético Tucumán De Sielinski Y hablando de Sielinski Le pido al operador Vamos a escuchar un poco La palabra de Sielinski Posterior al empate Con Racing Yo creo que lo mental Siempre es lo más importante Debido a que Cuando no te salen las cosas A los jugadores O a nosotros Evidentemente Nos cuesta Así que bueno El mérito de ellos La verdad Hoy Los felicito a todos Porque se rompen el alma Desde lo que uno le pide Independientemente Después de De querer siempre Jugar bien El tema de la actitud No lo negocio nunca Así que bueno Muy contento por eso Porque muchos Nos venían jugando Y han tenido un buen partido Ya No, a ver En general Trato de buscar En la semana Miro también Cómo jugar rival Y a ver si puedo Modificar algo Así que bueno Esta semana empieza Y buscaremos medianamente Con respecto a River Qué planteo Nos viene mejor Y qué jugadores Están mejores Para lo que queremos hacer Bueno Ahí justamente Ensamblaba Preparando el partido Con River Seguramente va a haber Cambios además Del obligado De Ayrton Costa Darío imagino Variantes Pensando en cómo No padecer tanto Un River que juega bien Va a conocer Va a conocer Va a ir conociendo El equipo Qué le da Qué característica Y qué le aporta Cada jugador Yo creo que Vieron como Hoy lo hablábamos Con Fabián Cómo Cómo declara Con qué tranquilidad Es una persona seria Después te puede gustar O no El estilo de juego Si a mí me preguntan No es del estilo Lo que a mí me guste Pero me parece Que en este momento En este contexto Es un técnico Serio Le puede dar Una tranquilidad Que no teníamos Y bueno Irá aportándole Sus características Después nos pueden gustar O no Si es más defensivo O menos defensivo En este momento Tenemos que salir Adelante Hay que apoyar Es lo que hay Basta de putear Es lo que hay Después bueno Si dentro de 10 partidos El tipo No hace las cosas bien Los jugadores No lo entienden Bueno Seguramente Veremos Pero en este momento Bueno Como primera materia rendida Yo creo que rindió Con una aprobación Más que buena A mí Juli Me dio También lo que dice Darío Me dio tranquilidad Lo que las declaraciones Que es como que fue Claro y conciso Esto es lo que tenemos Esto es lo que hay Bien por lo actitudinal Voy a hacer variantes Voy a hacer variantes Que es importante Vamos a ir mejorando el juego Pero por lo pronto Esto es lo que hay Esto es lo que tenemos No hay mucho más Hablando de las variantes Yo estoy casi seguro Que va Es lo que creo lógico Que va a cambiar el esquema Contra River Y va a jugar un 5-4-1 Una cancha muy amplia Muy alta Donde River Y aparte a River Lo que le cuesta Es el retroceso Sabes que le tenés que jugar Al contragolpe ¿Es el punto débil De River Contra el retroceso Entonces es donde Tendría que aprovechar Es ponele que el punto débil Porque bueno Es el último punto débil Que tuvo Ahora lo solucionó Porque hace 7 partidos No le meten goles Pero es lo único Por donde sabés Que puede llegar A flaquear Como pasó al principio Del torneo Que si le hacías un gol Era de contragolpe Bueno Perdió con Arsenal En el Monumental Hay que recordarlo No es el mismo River Mejoró pero Y perdió un partido más También No recuerdo contra quién Pero perdió dos partidos En lo que era el torneo Y el resto los ganó todos De hecho no tiene empate River Bueno Contra Banfield En el desempate Para ver quién juega La final contra Boca Le hace un gol De contragolpe Que gana en velocidad Andrés Chávez Que Andrés Chávez Es más lento Que Cauterucho Muchísimo Muchísimo más lento Los partidos hay que jugarlos Completamente Yo creo que si es que Si es que pone A Vallejo Barcia O Cuero Dos de esos tres Y jugar a las A las espaldas De De los centrales Yo creo que es lo que va a ser Es lo que está cantado Creo ¿Por qué no una línea de cinco Con Barcia justamente Como lateral derecho Haciendo toda la banda? Yo creo que con orden Y con trabajo Lo va a solucionar Es un técnico serio Fíjense en algo Y tiene tiempo Para prepararlo Eso es lo positivo Ahora tiene una semanita Va a conocer un poquito más Qué jugador ¿Usted se acuerda Julián Palacio Cuando dijo el equipo Y yo le dije De los dos que dio Le dije No creo que juegue Este equipo ¿Se acuerda que le dije A último momento Habrá un cambio? Sí, sí, sí Bueno, obviamente Lo vio jugar a las Un ratito más De entrenamiento Y lo sacó 4-4-2 Claro Cuando ese primer equipo Era el intuitivo 4-3-3 Que no terminó siendo Él apostaba A jugadores grandes No quería poner chicos Para que no pase Lo que pasó De hecho En el primer equipo Estaba Casares Si no recuerdo Estaba Casares también Bueno, pero habrá visto Que no tiene ganas De jugar Casares Tengo buenas noticias A ver Col de central ¿Y eso? Atlético Tucumán Queda atrás Claro Col de quinta De penal Todo esto Va a haber que empezar A mirarlo Y por eso Lo que yo hoy le decía No miremos Si estamos últimos En la tabla En este momento O ante último Si mirábamos Pensábamos Lo que se venía Todos nos daban Último Esta fecha 25 de 28 Con este resultado parcial Del gol que acaba de decir Marcos Recién Era 26 Si ganamos Si ganamos dos partidos seguidos Empezamos a acomodarnos De otra voz Pero Adriano Si ganas dos partidos seguidos ¿Sabes cómo subís hasta el puesto? Casi 13 Literalmente 13 Claro En un campeonato paupérrimo Nosotros veníamos Con un desorden institucional Terrible Entonces No podamos No pidamos Que los chicos Estén tranquilos Hoy tienen un técnico Saben que tienen un técnico Y es este técnico El otro día No sabían Cuando iba a venir el técnico Si venía o no venía Y algo lo hable De este técnico Fue que agarró Una papa caliente Dos días antes Nadie la quería agarrar Y claro Y que nadie quería agarrar Me acuerdo Y el manoseo que hubo Para que llegara Que llegaba Que no llegaba Que lo económico Lo no económico Bueno Bueno Ya se lo descartó Desde el partido Casi con Ciudad Bolívar Incluso la gente Colgó una bandera Que decía Basta de técnicos defensivos Me acuerdo Y a mi también Me gusta Otro estilo Pero Con que jugadores Claro Hoy hay que amoldarse A lo que hay Yo te lo llevo A mi rubro A mi me gusta La Ferrari Pero si no tengo Una Ferrari Y tengo un Fiat 600 Y bueno No voy a salir A correrte Mano a mano Porque me ganás Voy a tratar De llegar en la carrera Bueno Esto es lo mismo A ver Si vos tenés Un plantel cortito Y tenés jugadores De estas características Y bueno Si tenés que jugar Cinco Y al contraataque A ver Muchos de los que hoy Hablan del gusto Se olvidan Que Jolan Jugaba de contragolpe Mayormente si Y teníamos Y era Cuando mejor Rindió el equipo Jolan Aparte era un equipo Con una velocidad De contra Que te mataba Bueno listo Y no tenemos Por ahí hoy no tenemos Ni siquiera los jugadores Para esas características Para salir de contra Porque Intentó jugar El equipo del Moncho De contra Y a donde llegábamos Al pelotazo Cauterucho Para que se cascara Con los centrales No, no pasamos Con la pelota Dominada Tres cuartos Si, por fin se dejó De ver eso Que Cauterucho Siga bailando Con la más fea Tirando Y que Báez Y que Báez salía Báez salía Pateando de costado Esto no se vio En este partido El equipo juega algo Claro Tiene una idea Fue Fue cambiando De hecho Lo hablábamos Fuera del aire Báez arrancó Medio Los primeros 10 minutos Claro Medio ahí Viste Pero bueno Después se fue asentando Y me terminó gustando O sea El puesto del CS Central Ya no está para jugar De lateral No le da la velocidad La velocidad del físico Ni la da Pero bueno Se acopló bien a Barreto Hicieron las cosas bien Ya no entraron Tan fácil en el área Buena presencia De Luciano Gómez No sé si decir Buen partido Pero pasó mucho El juego por su costado A mí lo que me sorprendió Era los controles De Luciano Gómez Que siempre la controlaba La dejaba muerta Para salir jugando Y a veces le tiraban Cada coscotazo Que yo dije Esto termina en el lateral O la quiere controlar Y se la va larga Controlaba la dejaba muerta Bueno Donde dos o tres Se le acomoden las ideas Y se tranquilicen Y levanten un poquito el nivel Van contagiando Vieron que es al revés Cuando por ejemplo En cancha independiente Empieza el run run El murmullo De uno que la perdió Se la da a otro Y el otro la pierde Y el otro la tira fuera Esto también es anímico Entonces Cuando uno o dos o tres Levantan el nivel Y por ahí Dos o tres más levantan El equipo termina jugando bien No sé los puntajes Que le habrán dado A los jugadores Pero yo creo que Y además me llevaba Darío Porque vamos 50 minutos de programa Y hemos repasado Cosas positivas De la mayoría No hablamos de política No hablamos de política Hablando del partido De lo futbolístico Cuando quizás en otro lunes Era Estábamos Todo el partido Destacando las cosas Negativas del equipo Lo que no vimos Del club No, no Y del club También Más del club Hoy hablamos Como decís vos 52 minutos Del número telefónico Si 433 Si Cómo se movieron en la cancha En eso Tenés razón Julio Te da posibilidad de hablarlo Quiero decir Porque en otros partidos Más que de decir Independiente Juego mal Retroció mal No entendimos los cambios No se aprovechó la ventaja No podíamos salir Ahora pudimos desglosarlo Un poco más A lo que fue Algo Que se empezó a combinar Como decía Guido Eso te iba a decir Julio Creo que El análisis este Que estamos haciendo Nos da pie por el partido Que se jugó Si hablábamos La semana pasada 5 minutos Duraba el programa La semana pasada Había jugado mal No dio 2 pases seguidos No tuvo actitud Sin presidente Sin técnico Salió sin nada Salió nomás Estaban los 11 tipos Parados en la cancha Simplemente Por eso digo Esta semana fue otra cosa En este contexto Cómo no ilusionarse Por ahí dentro de 3 partidos Diga Eh, ustedes bancaron Hacia el INC No, no, no No digamos eso A ver No es Hoy no es el mejor técnico Del mundo Pero a ver En dos prácticas Me gusta lo que hizo Mucho Le cambió la cara al equipo Ordenó un poquito Bueno Después Es lo mismo que dijimos El primer día Cuando le ganamos A Talleres Para que está independiente Y bueno Lo iremos viendo Con el correr De los partidos Esto es lo mismo Iremos viendo La presión cada vez Va a ser mayor Porque los resultados De jugar en contra También los rivales Como se van acomodando En la tabla Pero bueno Hay que salir De este infierno Y Darío Darío, espera Permitime Guido Un segundo ¿Les veíste un deber Una tarea A nuestro compañero Marcos Que la cumplió Muy bien Muy bien Complicada la tarea Encima Era difícil encontrar Bueno ¿Cuál fue la tarea Darío? ¿Cuántas veces Nos dirigió Herrera Y Yael Falcón Yael Falcón Y cuántas veces Ganamos con ellos Bueno Les voy a preguntar Primero vamos con Yael Falcón Pérez Ya me le hicieron Esta pregunta Seis veces Dirigió Independiente Ganamos cinco Y perdimos una Es generoso Pero en serio ¿Cuántas veces Ganados Empates Y perdidos Falcón Pérez Yo en mente Tengo dos empates Que sé que son Que fueron el de ayer Y uno contra Huracán En el campeonato pasado Luego No sé Sinceramente Tirá Uno Tres Dos Julián Coincido con Guido No Ni idea Ni idea Yo soy muy malo Para esas cosas Esa memoria la tengo mal Para otras cosas ¿Cuáles fueron? Solo una victoria Pero solo una derrota Al final Victoria Patronato Dos a cero Goles de Romero y Roa En 2021 Una derrota Dos a uno Contra Argentinos Juniors El año pasado 2022 Y empates Uno a uno Contra Aldocibi En 2021 Donde echa un jugador Aldocibi De Maciel Cero a cero Con Rosero Central Uno a uno Contra Huracán Donde echan a Ferreira En el último minuto ¿Qué patadón le metió? Por favor Ferreira Yo estaba en la cancha ¿Qué patadón metió? Y bueno Y el clásico de ahora El más polémico De los seis partidos Que dirigió Y Herrera Tiene más partidos Tiene once Bien ¿Cómo fueron? Y mitad y mitad Un poquito más de empates Porque Darío Me pidió especialmente Por Herrera Yo le he preguntado Por Herrera Puntualmente Lo mismo que el otro día Cuando pregunté De Mastrangelo A ver No es casualidad Que llegan siempre A dirigir ellos En los partidos clave Y es donde más derrotas Tenemos ¿Cuánto Si tenés que tirar? ¿Ganados, empatados Y perdiados? No, ganados con él Me parece que son muy pocos Yo te tiré un 3-4-4 Sé que hay dos empates Que tengo en mente Perdón Una derrota Que fue este campeonato Contra Platense Y un empate Del campeonato pasado Contra Boca Yo sinceramente no me acuerdo Yo tiré un 3-4-4 Y dos victorias Diría El resto de empates Y derrotas Bastante derrotas Dividido entre empates Y derrotas Con dos victorias ¿Decís pocas victorias Entonces? Sí Bueno A mí sin ninguna me muere Vamos de lo más nuevo A lo más viejo Independiente 1 Platense 2 Este torneo Que nos bombeó bastante Contra Platense Pero cobró un penalcito Echan a Ostachuk Igual Cobró un penalcito Tengo también las rojas Y los penales Para ambos equipos Y el penal A Cauterucho Que penal Convertido Pero bueno El torneo pasado Contra Boca 2-2 El otro partido Que te acordabas Guido Otro penal A favor de Independiente Dos penales a favor Otro penalcito Pone 2021 Derrota Ante Godoy Cruz 4-1 Ya arrancamos con las derrotas 2018 Ya 3 años antes También derrota Contra Boca Pero bueno Echan a Magallan También para saber Las rojas Independiente Colón 2018 Gana 3-0 Independiente Le echan A Alan Ruiz En el primer tiempo A Colón Un penal para Independiente Que Gigliotti erra Bueno Doblete de Gigliotti Y gol de Romero también 2016 Victoria Contra Temperley 1-0 Gol en contra de Arregui En el minuto 93 Arregui sobre la hora Sí 2016 También Victoria 2-0 Contra Godoy Cruz Goles de Vera Y Barco Otro de 2016 Victoria 1-0 Contra Belgrano Gol de Rigoni 2015 Empate 1-1 Contra Estudiantes Con un penal A favor De Estudiantes Y luego Le echan A Diego Mendoza 2014 Derrota Contra Boca Donde echan A Beloc A Franco Beloc Y bueno El gol lo mete Pizano Que justo esta semana Dijo que Quería volver A Independiente Y el último partido En 2014 Ya cuando tenía Pocos meses De trayectoria Herrera Victoria 2-1 Ante San Lorenzo Donde mete Un gol de penal Rodríguez Eso deja un saldo De 5 victorias 4 derrotas 2 empates 4 penales A favor 1 solo En contra 3 rojas Al rival Y 2 independientes Me sorprendió Me sorprendió Sorprendidísimo Bueno Ahí está Los que fueron Protagonistas Yo dije Perdón 3 victorias Siendo generoso Protagonistas De la polémica Además Bueno Últimos minutos Darío Algo que te haya Quedado en el tintero Por decir Y algo Que nos puedas Vaticinar O pensar Camino al partido Con River Siga la página De cosdelrojo .com.ar Que está Siempre completa Con la última En formación Escuchen El relato De acá De nuestro compañero Que va a relatar La reserva Cada vez mejor Cada vez mejor Y bueno Que ganemos O por lo menos Que no perdamos Contra River ¿Alcanza con el empate? Sí A mí me alcanza ¿Dónde se firma? Marcos Algo que te haya quedado Y previendo Y Qué sé yo Pensando en el partido Contra River Y creo que va a ser Un partido Donde hay que meterse atrás Y jugar al contragolpe Colectivo En el arco Sí Y poner a dos Que corran Arriba Y ya está Y a rezar Con un buen partido De Jiménez Un buen partido De cautelucho Acertado Ordenar la defensa Yo no veo alocado Un buen resultado No digo una victoria Que sería obviamente Lo ideal Pero por lo menos Que no te domine River Guido Lo que te haya quedado 5-4-1 5-4-1 Con Bueno muchachos Doble 5 Defensivo Cuero Jiménez Y cautelucho Sin más Bien Y antes de despedirnos Los invitamos Nuevamente De Los invitamos A participar Del sorteo Podés mandar Un whatsapp Al 11 39 27 14 14 Y participás Por la camiseta Independiente Que tenés que poner En el whatsapp Nombre Apellido Y tus últimos Tres números Del DNI Y ya estás participando Por el sorteo Que se va Justamente a sortear El 12 de mayo Por la camiseta De Independiente Ya se fue la primera Estamos sorteando La segunda Y todos los que participaron En el primer sorteo Ya automáticamente Por participar en ese Participan De este segundo Así que Hay tiempo Para participar Hasta el mismo 12 de mayo Seguramente Como lo hicimos en este sorteo Que fue el viernes En vivo Bueno Seguramente vamos a tener La misma posibilidad Así que tienen tiempo De participar Un poco menos de un mes Pero bastante tiempo Para poder ganar La camiseta del rojo 11.39.27.14 Veo la hora Ya vamos estando en hora Nosotros los invitamos A que sigan en Ecos del Rojo A través De nuestro canal de YouTube Que se suscriban Que fueron en parte De la familia de Ecos del Rojo Con su opinión Con su comentario Siempre bienvenida Programa Miércoles, viernes En este mismo lugar Ecomedios AM 1220 En este mismo canal de YouTube Misma hora 22 horas Estaremos el sábado Tempranito 11 de la mañana Con el partido de la reserva Y vamos a estar el domingo También 20 a 30 del partido En el Monumental Visitando a River Eso ha sido todo Ecos del Rojo Gracias por acompañarnos Nos reencontramos El próximo miércoles Misma hora Aquí en Ecomedios AM 1220 Chau chau